El estudio Tolerancia Social e Institucional a la Violencia contra las Mujeres, Adolescentes y Niñas arroja que el 50,7% de las mujeres y niñas que viven en Honduras ha sufrido violencia física en algún momento de su vida. Un 48,9% ha sido víctima de acoso sexual y el 36,9% ha recibido ataques físicos que han puesto en riesgo su vida. La representante de ONU Mujeres en Honduras, Margarita Bueso, indicó a EFE que un conjunto de normas sociales está incidiendo para que la violencia contra mujeres y niñas se vea normal. O sea, es impresionante que a esta fecha hay 90 mujeres que han sido asesinadas violentamente o han sufrido de femicidios, es decir, casi una mujer por día y que no haya reacción en la sociedad ni en las instituciones del Estado ante este fenómeno tan cruel. La representante también agregó que el estudio es un punto de partida para diseñar estrategias de prevención y atención a las mujeres y niñas para que no sufran violencia. Aseguró que la sociedad debe entender a través de educación y campañas que no podemos seguir tolerando el crimen del feminicidio.